y hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo yo soy concept play y espero les guste esta partida de rocket league un juego que yo jamás lo he jugado o sea vendría siendo mi primera partida aquí estamos en 3 2 1 comenzamos adelante un poco atrasado de lo que dije y parto con un pedazo de gol saliendo play 4 anoto un gol suerte de principiante o futuras estrellas de rock de pelic no sé pero ahí le dejo mi super kill camp o sea bien repetición pero no es con en qué consiste este juego empujar una pelota hace un arco de un fútbol con autos nada más que no sabía jugar yo pensé que estaba manejando los que gta y a ver que creo que con él con el botón x le pegáis a la pelota así que el auto salte así y con el botón círculo creo que hacia el turbo el turbo eso que dice 19 debajo la derecha y cuando paso por las partes de naranjitas hasta en el suelo se me carga es como el nitro de rápido y furioso se acelera con el r2 y eso es por fácil en un gta no puede ser más fácil jugar esto quizás por eso es uno de los buenos goles es poder y minen y no anota el apenas creo que es principalmente este juego para para pc cierto y este juego lo regalaron con playstation plus uno de los buenos juegos que han regalado hasta el momento son dos de los que han regalado el nba 2k16 que regalaron ayer y que ya estoy descargando para jugarlo mejor una partida de lo el tutorial se puede decir pero soy malísimo malísimo en qué más ahí tengo el turbo al 100 preto círculo y fumando la pelota a la de espejo me dieron el balón centrado y mi compañero hizo un súper gol y con mi súper pase y es un súper gol mira eso no será el nuevo ronaldiña de rock del league qué más le puedo contar hay gente que no le gusta el miseria y poder de la materia oscura pero no importa yo solamente subo vídeos porque me gusta hacerlo me gusta jugar y quiero compartirlo con ustedes aparte mis amigos se emocionaron mucho y les gustó mucho porque los mencione en mi vídeo cosa que es normal yo lo voy a hacer siempre no porque me digan o nombra que yo te nombro no somos amigos y los vamos a apoyar siempre a veces me enojo con los hueones porque porque se ponen tontos son tontos de ahí mi súper despeje del balón vamos 2-1 2 minutos 16 creo que dura 5 minutos el partido no sé no hay ni cuenta no solamente fui, jugué y nada me acabo de sacar una partidaza con la mano guardia que muy muy bien y ahí el enemigo no anotó un punto vamos 2-2 ya no importa aquí pongo el super turbo me doy ese super pase y que pasa a mi todo en salito play 4 no hay problema que golazo señores mire pero que repetición más hermosa y ese me lo quería quitar estaba seguro que lo quería quitar soy un pro nada más que decir soy un pro jajaja bolazo en el fútbol en la realidad no soy malísimo no me gusta el fútbol yo creo que me va a empezar a gustar solamente por rocket league que más les puedo preguntar no se ha mal miedo que rocket league es un juegazo ah no me dieron un gol let's go let's go se puede decir me anotaron jugar con puro gringo nos falta el chileno que te ha dado resista en todas partes me he tocado en calo y en calo de duty chileno que cuando mi equipo pierde y yo me enojo me empiezo a hablar y empiezo no porque porque son malos los hueones y los otros chilenos me dicen oye tal por cual soy malo hueón y yo lo respondo pero si quiere positivo y tu no, mate más que tu, mate más que el primero que tu y se finca me ha dado una chicha y ahi los tengo que bloquear y ahi quedan los 30 últimos segundos no les voy a dar el resultado espero que les haya gustado el video por eso entonces les les pido un gusto adios ahi no no y ¡Gracias! ¡Gracias!